Y si hice la actividad 1 y ahora debo entregarla al docente para que la pueda revisar, calificar, darme una nota, ingreso nuevamente a la actividad, abajo de los archivos que habíamos descargados hay un espacio en donde me dice agregar entrega. Si hago clic en ese botón, me permite cargar en este espacio que se habilita, selecciono, examino en mi carpeta en donde he guardado, por ejemplo, sexto grado, lengua, la actividad 1. Se carga el archivo, lo subo y mi tarea estaría entregada para que el profe o la profe pueda verla. Guardo cambios, no nos tenemos que olvidar de eso. Y observemos ahora la diferencia. Una vez que el cambio está guardado, vemos que el estado de la entrega está enviado para calificar, aún sin calificar, y hemos enviado eso. Si queremos, podemos poner un comentario al profesor o a la profesora sobre alguna característica de la tarea que hemos subido. Guardo un comentario y ahí viene. ¿Y si hice la actividad 1? Gracias. 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 Gracias.